Cacao y chocolate, zonas arqueológicas y museos de las culturas Olmeca y Maya, cerros que esconden un pueblo mágico y distintas grutas, playas, ríos, lagunas y gastronomía, tradiciones que le dan un verdor permanente, hacen de Tabasco un atractivo turístico en el sureste mexicano. El auge turístico adquirido por las haciendas chocolateras que tras 12 años lograron la denominación de origen del cacao grijalva, las convierte en destino obligado para quien visita la entidad. En el municipio de Paraíso y de Teapa se encuentran balnearios de playa, el río Puyacatengo, las grutas de Cocona y un corredor gastronómico con restaurantes que ofrecen platillos a base de pescados y mariscos, llamado Bellote Puerto Ceiba. Para apreciar los vestigios de la cultura Olmeca, se encuentra el Parque Museo La Venta con piezas y cabezas colosales, traídas desde el sitio arqueológico de La Venta. Hacia la región de la sierra se localiza Tapijulapa, el único pueblo mágico de Tabasco con sus casas de tejas criollas. Un distintivo del poblado son sus artesanos, que en sus talleres dan forma al matuzay, una fibra vegetal para transformarlo en todo tipo de muebles. En los días finales de enero y durante febrero, se realiza el baile del pochó, cuya representación da vida al carnaval y por sus rituales se denomina el carnaval más raro del mundo. La gastronomía de Tabasco cuenta con platillos únicos gracias a ingredientes propios de la región como la yuca, macal, hoja de chaya y hoja de chipilín. La butifarra es un embutivo característico del municipio de Jalpa de Méndez, el cual lo celebra anualmente, así como en el caso del queso elaborado en distintos tipos en la región, de los ríos al oriente del estado. Con información e imágenes de Jorge Almeida, corresponsal en Tabasco, Notimex.